Hoy quiero salir, esta noche no puedo dormir, te tengo que llamar. Los amigos para que están, ni una sola vez me has dejado de escuchar, hoy te quiero dar las gracias, nada más. Oh, oye, no estás solo, oye, eres querido, oye, puedes oírme, estoy cantando, cantando. ¿Qué vas a pensar? ¿A qué horas te llamar? ¿Qué puedes cambiar? Si quieres te paso a buscar, ahora mi ciudad, pasa tras el cristal, un semáforo más. Oigo la radio, oigo la radio, ese es tu portal, te hago una señal, tú ya estás aquí. Si tú estás aquí, como siempre sin preguntar, la sonrisa como un gesto más, los amigos para que están. Oye, no estás solo, oye, eres querido, oye, puedes oírme, estoy cantando, cantando. Ahora mi ciudad, pasa tras el cristal, un semáforo más. Oigo la radio, oigo la radio, oye, no estás solo, oye, eres querido, oye, puedes oírme, estoy cantando, cantando. Estoy cantando, cantando.